hola qué tal muy buenos días buenas tardes buenas noches el día de hoy les enseñaré a hacer un pan que se hace con la misma masa que hice el pan anterior que fue la novia el pan al cual me estoy refiriendo se llama rodilla de glase o bueno o al menos aquí en la caponeta mayarit así se le conoce pero si en otra parte donde usted vive comentele aquí cómo se le conoce y de dónde es para hacer este pan vamos a echar 900 gramos de harina 280 gramos de azúcar estándar 8 gramos de sal 15 gramos de canela 4 huevos 80 gramos de margarina 30 gramos de levadura y por último 350 mililitros de agua si lo he dicho muy rápido es para agilizar un poco el procedimiento pero de cualquier forma aquí les voy a dejar la receta para que usted la cheque con calma ya pues esta parte no es nueva para ustedes son 15 minutos lo que le vamos a dar batiendo la masa para poder ya trabajarla en el tablero se bate en los 15 minutos nuestra masa le puede ir mostrándole que vamos a necesitar para este pan vamos a necesitar 100 gramos de azúcar estándar lo puedo hacer en una bandejita o en algún recipiente yo en este caso como lo hago siempre pues lo voy a vaciar en la cazuelita de la báscula y vamos a ocupar glacé o jelly o no sé la verdad cómo se le conozca en algún otro lugar pero esto ya va a ser para la decoración y esto para hacer nuestro pan también vamos a necesitar la famosa ya pasta amarilla amarilla con la que se hace el pan pero esa la voy a hacer ahorita que salga nuestra masa así que acompáñame a checar la masa a ver si ya está de esta receta que les acabo de dar les van a salir 22 panes o 22 rodillas de glacé aquí la vamos a dejar reposar un rato mientras vamos y hacemos pues la pasta amarilla que vamos a necesitar que ya les comenté anteriormente aquí como pueden ver pues yo ya tengo los ingredientes para hacer esta pasta amarilla vamos a echar 150 gramos de margarina 100 gramos de manteca 300 gramos de azúcar estándar 5 gramos de amarillo 5 gramos de royal 5 gramos de canela 150 mililitros de agua y 600 gramos de harina vamos a prenderle para que se revuelvan primero esos ingredientes para posteriormente echarle pues harina que son 600 gramos de cualquier modo les voy a dejar aquí igualmente pues la receta de esta pasta para que usted la cheque ya con más calma y ahora si ya teniendo nuestra pasta amarilla en el tablero vamos a pesar pues nuestra masa vamos a pesar bolitas de 110 gramos para sacar dos bolitas esta pesada la vamos a partir o dividir en dos para sacar como ya lo dije anteriormente dos bolitas y vamos a moldear y la vamos a ir acomodando en nuestra charola una vez que hayamos acabado de acomodar pues nuestras bolitas vamos a pasar a pesar la masa que va encima de este pan vamos a pesar bolitas de 50 gramos cada una para sacar igualmente dos bolitas esta pesada que acabamos de pues pesar en 50 gramos también igualmente la vamos a dividir en dos partes y vamos a empezar a estirar un poco y con nuestra pasta amarilla que acabamos de hacer vamos a poner una pequeña porción eso ya es cuestión de criterio de cada persona o al gusto de cada quien un pequeño pedazo de pasta amarilla y volvemos a estirar ya teniéndola así la vamos a despegar o levantar de nuestro tablero y esta parte amarilla la vamos a voltear en el azúcar y luego la vamos a poner encima de nuestra bolita y vamos a aplanar un poco las orillas en esta parte de aquí es donde vamos a ponerle la decoración con el glacé como en forma circular pero yo le recomendaría ahorita lo voy a hacer nada más para que mire pero yo le voy a recomendar que lo hagan ya que esté el pan ya casi para meterse ya que pues si lo hace uno ahorita la decoración como va a inflar pues se chorrea lo que viene siendo el glacé lo hace para abajo pero ahorita les voy a mostrar para que miren como tiene que decorar lo voy a hacer en este otro pan perdón y así nos va a quedar esto que estoy haciendo ahorita como ya lo dije se lo recomiendo que usted lo haga ya que el pan está inflado para que así como lo pone así salga esta es la forma como ya nos quedaría al final les voy a mostrar otra forma de hacer este panecito para que tenga pues otra vista nada más que se hace en vez de pasta amarilla con pasta blanca que viene siendo la pasta de la concha acá yo ya la pinté de amarillo y vamos a ponerle amarillo con blanco ahorita les muestro como hacerla de igual manera vamos a agarrar pues nuestra pesada y la vamos a dividir en dos para estirarla un poco nada más que esta vez vamos a ponerle pasta blanca que en este caso pues yo la pinté de amarillo como esta pasta blanca es más fina vamos a ocupar una bolsa para poderla estirar y no se nos pegue el nuestro rodillo de esta forma miren ya que la hayamos estirado un poco vamos a ponerle un pedacito nada más de pasta blanca o pasta de color blanco en el medio y vamos a hacer el mismo procedimiento y de igual forma vamos a levantar la volteamos en nuestro azúcar y la ponemos en nuestro bolito de igual manera vamos a esperar a que infle para poder decorarla con nuestro glacé como ya lo explique anteriormente es en forma circular pero vamos a esperar a que el pan ya esté listo para meterse al horno pues aquí tengo ya las dos formas de hacer este tipo de pan pues ya es cuestión de que usted decida pues cómo hacerlo nada más va a restar pues esperar a que incremente su tamaño para poderlos meter al horno este pan lo vamos a hornear a una temperatura de 200 grados entre 10 y 12 minutos vamos a ver 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 eso sería todo espero les sirve esta nueva receta y no se olvide mi nombre es carlos nos vemos para la próxima adiós